El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan. Comunicación para todos. El próximo programa es para todos. Inicio a la sexta sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2023. Señorita Secretaria Sanamá, le llamo a la lista de verificar el coro. Buenos días para todos. Andes, 22 de agosto de 2023, orden del día de la sexta sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias, agosto de 2023, Consejo Municipal Andes, Antioquia. Llamada a la lista de verificación del coro. Albeiro de Jesús, Mora Taborda. Gabriela Escobarca David, presente. Pedro José Cardona Pareja, presente. Carlos Alberto Saldarriaga Tobón, presente. Juan Bernardo Tangarife Zapata, presente. Ramón Genaro Restrepo González, presente. John Alejandro Garzón Ramírez, Gerardo Emilio Henao Fernández, Julián Alberto Ramírez Cortés, Julián Alberto Ramírez Cortés, Ana Norena Restrepo Ruiz, John Jairo de Jesús Correa, Steven Vélez Henao, Huberto de Jesús Bustamante Osorio. Presente Secretaria. Señor Vicepresidente, primero responden al llamado ocho honorables concejales. Ausente, los honorables concejales, John Alejandro Garzón Ramírez, Gerardo Emilio Henao Fernández, Julián Alberto Ramírez Cortés, Ana Norena Restrepo Ruiz y Steven Vélez Henao. Con ocho concejales presentes, hay coro para decidir y deliberar. Continuamos Secretaria. Andes, 22 de agosto de 2023, orden del día de la sexta sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias, agosto de 2023, Consejo Municipal Andes, Antioquia. Primero, Hino Andino. Segundo, aprobación del acta de la segunda sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto de 2023 por parte de la honorable concejal Gabriela Escobarca David. Tercero, aplazamiento del acta de la quinta sección del tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto de 2023. Cuarto, segundo debate, proyecto de acuerdo número 005 del 3 de agosto de 2023 por medio del cual se fija el salario del alcalde y el personero municipal y los viáticos del alcalde municipal para la vigencia fiscal 2023. Quinto, segundo debate, el proyecto de acuerdo número 006 del 3 de agosto de 2023 por medio del cual se actualiza la política pública de primera infancia adolescencia del municipio de Andes 2023-2033 adoptada mediante acuerdo 014 del 31 de julio de 2010. Sexto, lectura de comunicados. Séptimo, proposiciones. Octavo, asuntos varios. Señor vicepresidente, primero de esta manera se va a dar lectura al orden del día. Lo honorables consejales que estemos de acuerdo con la aprobación del orden del día. Por favor, votamos por unanimidad de los presentes y aprueba el orden del día. Continuamos, secretario. Primero, y nandino. y nandino. Cantemos andinos, cantemos, de esta tierra su gloria sin par, de su raza su nombre la demos, el valor dibujar su ejemplar. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria sin par, de su raza su nombre la demos, el valor dibujar su ejemplar. Tierra noble, cacharda empujosa, de esta báscula raza atrevida, con el hacha plasmaron su vida, una vida rebelde y airosa. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria sin par, de su raza su nombre la demos, el valor dibujar su ejemplar. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria sin par, de su raza su nombre la demos, el valor dibujar su ejemplar. Te fundaron el beltos hidalgo, de una estirpe ancestral castellana, que cambiaron su capa de Ibero, por la noble rodez de la ruana. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria sin par, de su raza su nombre la demos, el valor dibujar su ejemplar. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria sin par, de su raza su nombre la demos, el valor dibujar su ejemplar. Segundo, aprobación del acta de la segunda sección del tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto de 2023, por parte de la honorable concejal Gabriela Escobar Cadavid. ¿Quién pueda, concejal? Buenos días a la comunidad andina, a todos mis compañeros concejales. Señor Vicepresidente, leí del acta, la puede poner a consideración, ya que está conforme transcurrió el día. El acta es la de la segunda sesión donde estuvo el Secretario de Planeación. Gracias, Vicepresidente. A usted, concejal, por sacar el tiempo para revisarla. Los honorables concejales que estemos de acuerdo con la aprobación del acta de la segunda sesión previa a revisión de la concejal Gabriela Escobar, por favor, votamos por unanimidad de los presentes. Continuamos, Secretario. Tercero, aplazamiento del acta de la quinta sección del tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto de 2023. Los honorables concejales que estemos de acuerdo con el aplazamiento del acta de la quinta sesión, por favor, votamos. Por unanimidad de los presentes, se aplaza el acta. Continuamos, Secretario. Cuarto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 005 del 3 de agosto de 2023, por medio del cual se fija el salario del alcalde y el personero municipal y los viáticos del alcalde municipal para la vigencia fiscal de 2023. Se le anuncia a la plenaria que se abre el segundo debate del proyecto de acuerdo 005. Por favor, la ponencia. Ponencia, proyecto de acuerdo. De Steven Vélez Senado, concejal popular, vigencia constitucional 2020-2023. Proyecto de acuerdo municipal. El proyecto de acuerdo municipal 005 de agosto de 2023 del alcalde municipal de Andes, Antioquia, tiene como título, por medio del cual se fija el salario del alcalde y el personero municipal y los viáticos del alcalde municipal para la vigencia fiscal 2023. Antecedentes. En agosto 1 de 2023, el doctor Carlos Alberto Osorio Calderón, en su calidad de alcalde popular de Andes, Antioquia, Colombia, periodo constitucional 2020-2023, radicó en la Secretaría del Honorable Consejo Municipal de esta ciudad proyecto de acuerdo número 005 del 1 de agosto de 2023. Conforme al acuerdo municipal 008 de noviembre 22 de 2014 del Honorable Consejo Municipal de Andes, Antioquia, la presidencia de tal corporación emite la respectiva resolución donde asignó al proyecto de acuerdo municipal su estudio a la Comisión Segunda o de Presupuesto, Hacienda, Crédito Público y Contratos, nombrando al suscrito como ponente. Unidad de materia. La presente ponencia considera que hay en el proyecto de acuerdo su estudio unidad de materia, esto es, la parte motiva de exposición de motivos guarda absoluta relación con el contenido del futuro acuerdo municipal, de conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994. No resta a la unidad de materia el hecho que el proyecto de acuerdo municipal fija al igual el derecho y el valor de los viáticos a favor del alcalde y el personero municipal. Es intricétrico este último concepto al tema de contraprestaciones económicas a cargo del municipio, menos la mención en este del personero municipal, toda vez que la constitución de 1991 y la ley vigente de Colombia fijan unidad de concepto al respecto, esto es, el salario del alcalde municipal será igual para el personero municipal. Ponencia. Se anuncia ponencia positiva o favorable para el proyecto de acuerdo 005 de agosto 1 de 2023 del alcalde del alcalde del municipio de Andes, Antioquia. El suscrito considera que es deber de la Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda, Crédito Público y Contratos, persuadir a la plenaria del Honorable Consejo Municipal de Andes, Antioquia, dar voto positivo para el proyecto de acuerdo municipal 05 de agosto 1 de 2023 del Ejecutivo Municipal. La ley 617 de 2000 o régimen fiscal para los municipios de Colombia clasifica en categoría las entidades territoriales, todo atendiendo al número de habitantes y a la capacidad tributaria, por lo que Andes, Antioquia está en la categoría última o sexta. La constitución de 1991, artículo 313, número 7, entrega autonomía administrativa a este consejo en concordación con el artículo 112 y 117 de la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012. Por su parte, el decreto 0896 de 2023 establece que el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será, para municipios de sexta categoría, la suma de 5.376.068 pesos. Esta ponencia acude a tal que el máximo salarial para fijar un estímulo al representante legal del municipio que implique la mayor entrega de diligencia sin número de obligaciones que le corresponden a esta entidad territorial. Inherente a la gestión de los alcaldes están los gastos económicos que implican desplazamiento, hospedaje y otros. Generalidad que descansa en el tema de viáticos y encuentras un fundamento en el decreto nacional 0896 de 2023, donde establece el tope máximo para el reconocimiento de viáticos. Asimismo, de conformidad con el artículo 159 de la ley 136 de 1994, el salario del personero municipal debe ser del 100% del mismo salario del alcalde. Gracias, Consejo Municipal Andes Antioquia. Atentamente, Steven Vélez Senado, concejal. Gracias, señora secretaria, por leer la ponencia. Vista que el concejal Steven ponente de este proyecto de acuerdo se encuentra enfermo, él da pues su ponencia. Sigue abierto el segundo debate del proyecto de acuerdo 05. Pedidos de palabra. Ahora, no hay pedidos de palabra para el proyecto de acuerdo 05, se le anuncia a la plenaria que se va a cerrar el proyecto de acuerdo 005 en su segundo debate. Se cierra el segundo debate del proyecto de acuerdo 05. Los honorables concejales que estemos de acuerdo que el proyecto de acuerdo 005 se convierta en acuerdo municipal, por favor votamos. Albeiro de Jesús, Mora Taborda. Positivo. Gabriel Escobarca David, positivo. Pedro José Cardona Pareja. Positivo. Carlos Alberto Saldarriaga Tobón. Positivo. Juan Bernardo Tangarife Zapata. Positivo. Ramón Genaro Restrepo González. Positivo. John Alejandro Garzón Ramírez. Positivo. Gerardo Emidio Henao Fernández. Positivo. Julián Alberto Ramírez Cortés. Positivo. Ana Lorena Restrepo Ruiz. Positivo. John Jairo de Jesús Correa. Positivo. Steven Vélez Henao. Hubert de Jesús Bustamante Osorio. Positivo, secretaria. Señor Vicepresidente Primero, 12 votos positivos. Ausente el honorable concejal Steven Vélez Henao. Con 11 votos positivos, 12 votos positivos, ausente el concejal Steven, el proyecto de acuerdo 005 se convierte en acuerdo municipal. Continuamos, secretaria. Quinto. Quinto. Segundo. Segundo. Segundo debate del proyecto de acuerdo. Pasa su segundo debate. El proyecto de acuerdo 005 con 12 votos positivos pasa su segundo debate. Señor Presidente, que el acuerdo municipal se convierta. Ya voy para la... Los honorables concejales que estemos de acuerdo, que el proyecto de acuerdo 005 se convierta en acuerdo municipal, por favor votamos. Albeiro de Jesús, Mora Taborda. Positivo. Gabriela Escobarca David. Positivo. Pedro José Cardona Pareja. Positivo. Carlos Alberto Saldarriaga Tobón. Positivo. Juan Bernardo Tangarife Zapata. Positivo. Ramón Genaro Restrepo González. Positivo. John Alejandro Garzón Ramírez. Positivo. Gerard de Emidio Henao Fernández. Positivo. Julián Alberto Ramírez Cortés. Positivo. Ana Norena Restrepo Ruiz. Positivo. John Jairo de Jesús Correa. Positivo. Steven Vélez Senado. Huberto de Jesús Bustamante Osorio. Positivo, secretario. Señor Vicepresidente Primero, 12 votos positivos. Ausente el honorable concejal Steven Vélez Senado. Con 12 votos positivos, el proyecto de acuerdo 005 se convierte en acuerdo municipal. Ahora sí, continuamos. Quinto. Segundo debate, el proyecto de acuerdo número 006 del 3 de agosto de 2023, por medio del cual se actualiza la política pública de primera infancia-adolescencia del municipio de Andes 2023-2033, adoptada mediante acuerdo 014 del 31 de julio de 2010. Ponencia, por favor, secretaria. Se le anuncia a la penal ya que se abre el segundo debate del proyecto de acuerdo 006. Ponencia, proyecto de acuerdo. De Juan Bernardo Tangarife Zapata, concejal popular, vigencia constitucional 2020-2023. Proyecto de acuerdo municipal. El proyecto de acuerdo municipal 006 de agosto de 2023 del alcalde municipal de Andes, Antioquia, tiene como título, por medio del cual se actualiza la política pública de primera infancia-adolescencia del municipio de Andes 2023-2033, adoptada mediante acuerdo 014 del 31 de julio de 2010. Antecedentes. En agosto 3 de 2023, el doctor Carlos Alberto Osorio Calderón, en su calidad de alcalde popular de Andes, Antioquia, Colombia, periodo constitucional 2020-2023, radicó en la Secretaría del Honorable Consejo Municipal de esta ciudad, proyecto de acuerdo número 006 del 3 de agosto de 2023. Conforme al acuerdo municipal 008 de noviembre 22 de 2014, del Honorable Consejo Municipal de Andes, Antioquia, la presidencia de tal corporación emite la respectiva resolución donde asignó el proyecto de acuerdo municipal subestudio a la comisión tercera o administrativa o de gobierno, nombrando al suscrito como ponente. Unidad de materia. La presente ponencia considera que hay en el proyecto de acuerdo subestudio de unidad de materia, esto es, la parte motiva o exposición de motivos guarda absoluta relación con el contenido del futuro acuerdo municipal, de conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994. Se anuncia, antes, ponencia. Se anuncia ponencia positiva o favorable para el proyecto de acuerdo 006 de agosto 3 de 2023 del alcalde del municipio de Andes, Antioquia. El suscrito considera que es deber de la comisión tercera o administrativa y de gobierno persuadir a la plenaria del Honorable Consejo Municipal Andes, Antioquia, dar voto positivo para el proyecto de acuerdo municipal 006 de agosto 3 de 2023 del Ejecutivo Municipal. Como mandato constitucional, el artículo 44 de la Carta Magna, que rige a los colombianos, establece la prevalencia de los derechos de los niños en relación con los derechos de las demás personas. Esto, como consecuencia del especial grado de protección que ellos requieren por sus condiciones de vulnerabilidad y su estado de indefensión y la atención especial con que se debe proteger su proceso de desarrollo y formación. Asimismo, de conformidad con la Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y de Adolescencia son los alcaldes y gobernadores los responsables de que sus territorios cuenten con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y de adolescencia, en concordancia con la Ley 1804 del 2016, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguren la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la finalidad del Proyecto de Acuerdo 006 de agosto de 2023 es mejorar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Andes, Antioquia, lo que constituye un avance progresivo y sistemático en la defensa y protección integral de sus derechos. De igual forma, habrá de tenerse en cuenta que el Proyecto de Acuerdo no busca formular una nueva política pública, al contrario, lo que pretende es poder actualizar y ajustar a la normativa y normatividad vigente la política pública adoptada mediante el Acuerdo Municipal 014 del 31 de julio de 2010, creando las bases concretas que permita implementar efectivamente la política pública de primera infancia y adolescencia del municipio de Andes y el fortalecimiento familiar. Finalmente, considero entonces que debe votarse de manera positiva este Proyecto de Acuerdo Máxime si tiene en cuenta que es una población que exige una protección especial y que requiere de un acompañamiento institucional y social que le permita el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por todo lo anterior, mi voto para este proyecto es positivo. Gracias, Consejo Municipal Andes Antíocra, Juan Bernardo Tangarife, concejal. Gracias a usted, secretaria, por leer la ponencia positiva como la acaban de escuchar. Sigue abierto el segundo debate. Señor ponente, tiene la palabra. Gracias, Vicepresidente. Buenos días para todos los compañeros concejales, para toda la comunidad que nos ve a través de las cámaras de Aupan. Bueno, como se manifestó en la ponencia, advirtiendo que el voto es positivo, sí quiero dejar ver y los compañeros de pronto que tuvieron la oportunidad de leer los motivos, toda la parte estructural de la ponencia, del administrativo, vieron que nosotros, los cuadros y las encuestas, si bien desde la Constitución del 91 está la prevalencia de los derechos de los niños, yo pienso que en algunos sectores y en algunas cosas aún nos falta mucho. Si bien, como le decía, la ponencia se trata de actualizar la política de infancia y adolescencia, más que todo, también pudiéramos ver en el cuadro que hay un tema de aumento y un tema de excepción escolar. Hay un tema en la excepción escolar que se trata de que todas estas políticas, hombre, tengan como en sí una visión, una concordancia con lo que se hace, que no quede en el papel como tantos concejales lo hemos manifestado acá. La invitación es al voto positivo, compañeros. Hay un tema también de atención de los inmigrantes y me parece que se debe trabajar más en ello porque hay algunos que aún no gozan de ciertas cosas del sistema de salud. Entonces todo esto es un sistema integral, también preocupante el tema de que algunos menores han quedado en el conflicto, han sido víctimas, como lo podíamos ver en el cuadro. El tema de desplazamiento forzado, aunque no lo creamos tan bien, hay unos compañeros, unos niños ahí en el tema de desplazamiento forzado. Y me parece que también nos falta un poco en el tema de atención cuando los niños quedan. Hemos visto muchos feminicidios, pero nunca, pues yo pienso que casi nunca nos hemos preguntado qué pasa con esos menores que quedan sin su mamá, sin su hermana, sin esa parte femenina en su casa. Pienso que tenemos que brindarles más apoyo psicológico, más acompañamiento, unas líneas de atención más eficaces, un tema más eficaz en todo este tema. Pero siendo así compañeros y dando como este punto de vista, la parte personal con este proyecto de acuerdo, mi voto es positivo y les dejo acá pues como estos daticos. Muchas gracias, señores concejales. Gracias a usted, señor ponente. Sigue abierto el segundo debate del proyecto de acuerdo 06. Más pedidos de palabra. Consejal Albeiro Mora. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la comunidad. Honorables concejales, tengan un muy buen día. Quiero agradecerle, señor presidente, por el uso de la palabra, manifestar pues como mi inquietud respecto al proyecto de acuerdo 006, proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza la política pública de primera infancia a la adolescencia del municipio de Andes, 2023-2033, adoptada mediante acuerdo número 014 del 31 de julio del 2010. Todas estas políticas públicas y la verdad que nos venimos preparando académicamente para empezar un proceso de políticas públicas con un fondo científico como debe de ser que tengan esas investigaciones científicas y que podamos decir hay un grupo poblacional específico del que vamos a hacer uso y le vamos a aplicar esas políticas públicas. Así, de acuerdo con la intervención de Juan, el concejal Juan, que a veces estas políticas por su misma estructura y por no estar dentro, la aplicación de toda la normatividad que debe tener una política pública siempre, siempre, siempre van a parar a los anaqueles del Consejo Municipal sin una aplicación y usted sabe, señor vicepresidente Huerto, que así es y que esa ha sido nuestra lucha siempre mirando que estas políticas públicas allá van a dar y es precisamente porque no se hace un análisis específico y no se tienen unos datos científicos para poder hacer y aplicar esta política pública que desde la investigación ya sea universitaria contratar unos profesionales para que hagan estas políticas públicas, pero bueno, también hay que decir hay que trabajar con lo que se tiene, pero vamos a empezar ese proceso para que vamos a ir nosotros también aprendiendo a modificar estas políticas públicas dentro de estas especificaciones que debe tener la política pública para todos los sectores. Entonces, agradecerles por la atención, pero vamos a dar el voto positivo, pero le digo que a veces nos hace falta cuando presentamos una política pública al Consejo Municipal para el análisis y la respectiva aprobación de ella. Muchísimas gracias. Gracias a usted, concejal. Albeiro Mora, totalmente de acuerdo. Yo creo que va a sido una lucha no solamente de nosotros sino de que hay todos los concejales. El desempolvar de los anaqueles del Consejo todas esas políticas públicas que se han aprobado y que desafortunadamente solo se hacen porque la ley lo obliga, ¿cierto? Porque es un requerimiento del Estado actualizar las políticas públicas, pero si nos metemos al fondo de cada uno de esos proyectos como esta de la política pública que se está aprobando, se tiene que tener primero un censo, un censo bastante amplio, porque es que los problemas de feminicidio conllevan a muchas cosas, no solamente a la depresión por la pérdida de un ser querido y no a la depresión también por no tener una situación económica en su familia de pronto estable, por la falta de pronto del padre. Entonces, identificar como todas esas familias y no solamente darle apoyo psicológico, sino también un apoyo de pronto alimentario en su momento, porque nos llevamos a la base de que debemos de darle mercadito a la tercera edad, a los de familia de nación, pero miramos ese foco que hay de pobreza, que lleva a esos límites tal vez del suicidio o tal vez a esos límites de la prostitución o drogadición y otros límites también que se están llevando, que lo estamos viviendo, que es el tema de deserción escolar, porque muchas veces no se garantiza la alimentación a esos niños o no hay, digamos, una estabilidad, porque tampoco tienen de pronto donde estar establemente y de la pasan allá y acá, y eso hace de que pronto eso también conlleve a esa deserción y a esos problemas sociales que tenemos. Entonces, qué bueno fuera. Yo sé que no es fácil porque los profesionales cuestan, pero hay que invertirle al tejido social y se hace de esa manera. Tiene la palabra el concejal Gerardo Henao. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Totalmente de acuerdo con todos los puntos que ustedes tocan. Es de verdad que en el municipio de Andes, en muchas ocasiones, ahora año y medio, dos años que hubo tanto suicidio aquí en el municipio de Andes, todos nos preguntábamos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa. Y de igual manera, ahora también, la deserción escolar que hay, personalmente decimos, es que hay una deserción escolar, pero no hemos ido al fondo por qué motivo, razón, no se inconstante que está pasando esto, ¿cierto? Entonces, veo yo, veo yo que esos proyectos son muy importantes, son muy importantes ya Juan, que era el ponente, o es el ponente todavía, se proyectó de acuerdo, yo me le acabé de acercar a Juan a decirle que si él de pronto había articulado bien el estudio, el análisis que él hizo, para que verdaderamente nosotros pudiéramos también, pues estamos a tiempo de incluir, de sugerir, de hacer algo, donde verdaderamente le podamos hacer un ajuste y viabilizarlo de que de pronto se le pueda dar una aplicabilidad más efectiva y verdaderamente llegue a las partes que pueden ser como las partes más vulnerables o a las familias más vulnerables de nuestro municipio. Alberto decía que el cuento de los profesionales cuesta, pero mire, ya lo tenemos cantado en el municipio de Andes, querer es poder, y si este proyecto de acuerdo lo requiere y hay que implementarlo de la manera que se tenga que implementar y se requieran de los profesionales que hay que tenerlos, pues hay que hacer uso de los profesionales, afortunadamente en Andes de esta materia, de esta índole, aquí hay mucho profesional psicológico en el municipio de Andes, aquí que es lo que hay que hacer, implementar cosas diferentes, que es lo que hay que hacer, mire, todos los profesionales necesitan unas prácticas, todos los profesionales necesitan una experiencia y entonces venga, 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 articulemos, venga, hagamos con estos profesionales lo que hay que hacer, démosle la oportunidad a los profesionales de la salud o mental o como lo queramos llamar, pero que ellos también nos den la oportunidad de tener ese conocimiento adquirido por ellos en sus universidades. Venga, hagamos un acuerdo entre todos, venga yo les doy, venga ustedes, nos ayudan porque siendo andinos, creo yo que ellos también se deben de poner la camiseta, ¿cierto? Aquí van a adquirir una experiencia, venga entre todos, cómo hacemos, municipio paga, o sea, unos honorarios o unos salarios módicos donde la persona pueda subsistir también y de pronto les da tentativo estar en el municipio de Andes, pero vamos a tener la experiencia de ellos. Que no pase, que no pase como en el hospital, que las personas vienen, se preparan, toman la experiencia y chao. Entonces, que no seamos un punto, un referente nosotros solamente, de beneficio del profesional, sino que verdaderamente la comunidad andina también se pueda suplir y que pueda gozar de esa sabiduría que tiene un profesional del municipio de Andes. Entonces, esto lo tenemos que articular de otra manera. Yo, pero le dije a Juan, miremos los puntos clavos porque él es el ponente, ¿qué podemos añadirle a ese proyecto de acuerdo? Donde verdaderamente sea tentativo y verdaderamente se vaya a cumplir con lo que tenemos nosotros, la necesidad de los andinos, la necesidad. Vuelvo y repito, nosotros en la parte psicológica, Andes está requiriendo, Andes es un municipio en potencia, es un riesgo en potencia en su momento, porque mire que cuando menos piensa el Beiro, Andes no es continuo cuando se viene a esa parte de descontrol mental de las personas y no que son tiempos, son épocas. Son épocas porque yo he visto que se calma y cuando menos piensa se viene, mejor dicho, un desfogue de esto, de cuatro, de cinco jóvenes que tomaron esa decisión o hasta adultos, hasta campesinos. Miren que es que aquí no solamente son estratos, aquí no hay estratos para esto, ya que para esta situación no hay estratos socioeconómicos de ninguna manera. A todo mundo nos afecta eso. Entonces, en mirar qué podemos hacer, pues yo siempre voy a acompañar ese proyecto de acuerdo, mi voto será positivo o si es del caso, dejarlo de pronto a que le demos un segundo debate antes de que termine este mes para que el ponente lo articule bien, lo hagamos, me parecería mejor. Pues, con respecto a todos los demás compañeros, si hay que aprobarlo ya lo aprobamos, yo no tengo problema en votarlo positivo. Pero dejarlo a este mismo mes a que lo calculemos bien y pensemos en todo eso, porque este proyecto va para diez años, Juan, ¿cierto? Va para diez años, entonces para... es conveniente que a punto lo tengamos de la manera y muy presente. No sé, señor presidente, señor ponente, honorables, congales, que tan viable lo vean, pero esa es mi propuesta. Muchas gracias. Concejal Albeiro Mora. Gracias, señor vicepresidente Agosio. En mi segunda intervención, excelente intervención, concejal Gerardo Emiglio. A eso iba. En el 2019, mis buenas relaciones con la institución universitaria Luis Amigo, hiciera que yo trajera psicólogos y sociólogos para hacer el estudio y el análisis de por qué los jóvenes se estaban suicidando en el municipio de Andes. Allá en salud, en Secretaría de Salud, hay un libro que ellos nos dejaron y eso es una riqueza, por eso yo digo que el análisis debe estar ahí. Y yo, con temor a no equivocarme, puedo decir que esa información que hay allá no la tuvieron en cuenta para esta política. Por eso yo le digo, científicamente tenemos que saber qué población está en esas condiciones. Entonces, ahí es donde debemos de aplicar todas esas herramientas, porque de nada sirve nosotros desde aquí hacer gestiones, traer profesionales que no costaron un solo peso, que simplemente la buena relación con esta institución universitaria, pudimos facilitar a estos profesionales para que vinieran e hicieran ese análisis y ese estudio, que duró aproximadamente como seis meses, porque se tenía reunión con el gerente del hospital, con los profesionales del hospital, con salud. Se hizo una investigación a nivel municipal, respecto a todos estos jóvenes, por qué estaba sucediendo ese fenómeno. Y usted lo dice con mucha claridad, que es que esto a veces es por épocas. Entonces, para entender eso y la importancia de que siempre que hagamos unas políticas públicas, tengamos esa base científica con esos índices para saber qué es lo que vamos a tratar y que no quede una política pública en el aire. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, consejero. Tiene la palabra el señor ponente del proyecto de acuerdo. Gracias, vicepresidente. Atendiendo el llamado de los compañeros y Gerardo, Gonzalo Gerardo, Gonzalo Albeiro, que han hecho sus aportes acá en esta intervención, a mí me parece muy lógico y producente que hagamos este estudio, este proyecto y así con el aporte de cada uno de los concejales que también se les ocurra anexarlo. Porque en el articulado, si ustedes lo pueden ver, está muy abierto, ¿cierto? Dice, digamos, así como dice uno mucho coloquialmente, muchos pajaritos en el aire, ¿cierto? Queda muy bonito todo en el papel, pero sí es bueno estructurar un poco más, algo más tangente, más que se pueda, mejor dicho, por ejemplo, incluso acá se habla de unos seguimientos, bueno, quién va a hacer esos seguimientos, cómo es la situación. Porque habla del tema de vincular a, como decía Gonzalo Albeiro, el tema de vincular, ¿por qué no estudios que han hecho unas universidades sobre el tema de infancia y adolescencia? El tema de bienestar familiar, el mismo tema de comisaría. Si bien sabemos que no tiene unos recursos fijos que se vaya a coger de esta política pública, que lo deja más que todo a los planes de desarrollo de cada gobierno, ¿cierto? Y ya gestiones de otros recursos ante el Ministerio de Salud y otros temas, me parece que de pronto sí lo podíamos estudiar y mirar un poco más, organizando con el jurídico, nuestro asesor del Consejo, cómo podemos vincular un parágrafo o otro artículo donde podamos dejarlo más organizado, más práctico. De mi parte trataré de hacer un estudio todavía más profundo para dejar y aportarles a ustedes en un próximo debate lo que pueda encontrar, que pueda mejorar esta política pública, estimados concejales. Gracias, señores concejales. No, de verdad que eso es lo que enriquece un debate, ¿cierto? Y lo que hace de que los proyectos de acuerdo, pues se mejoren, cuando toda esa tendencia a mejorar, el aporte de cada uno. Y es la realidad, vean, nosotros llevamos, digamos, desde la pandemia para acá, el cuento que la pandemia, desde la pandemia para acá, los jóvenes se han estado suicidando, que ha quedado un problema psicológico de depresión en las personas. De pronto la pandemia conllevó a eso, pero eso es un problema que viene desde atrás, desde atrás, desde atrás, que en el momento de la pandemia, con el encerramiento que hubo en su momento, la escasez que hubo de alimentaria, laboral, económica, la presión, eso conllevó de punto a que ya explotara la situación. Pero uno que vive en el municipio de Andes, que todos somos andinos, y yo pues estoy seguro que los que viven en el casco urbano de Andes conocen muchos y muchos casos de familias de escasos recursos que tienen que hacer cosas no digamos muy ortodoncias para poder subsistir. Y eso es lo que conlleva a la depresión, a la exerción escolar. Una familia que no tenga recursos o que no tenga un padre, una figura paterna o materna en la casa, hace de que los jóvenes salgan o cojan rumbos diferentes. Una persona que no tenga una casa o un hogar estable, que tengan que estar aquí y allá, que no tengan que pagar la renta, no tengan que pagar servicios, no tengan empleo, no tengan un soporte, pues entonces es eso. ¿Qué es hacer? El tema de los profesionales que el nuevo proyecto lo habla, ¿cierto? Gerardo, hay una idea muy buena. Los profesionales tienen que pagar unas prácticas, ¿cierto? Es dar un incentivo. El problema es que los municipios no lo dan, pero se puede incluir también en el proyecto, dar un incentivo a aquellos profesionales de apoyo que hagan el proceso y que lo hagan cada uno de los corregimientos. Y para hacer algo bien importante y realmente real, a recopilar toda la información que el hospital tiene, que la Secretaría de Salud tiene. Y más importante, el municipio de Andes tiene siete corregimientos. Se puede nombrar un, si se logra conseguir, se logra establecer los profesionales de apoyo, dándole un incentivo, un profesional por corregimiento. Yo le puedo garantizar que si una persona se va para el corregimiento de Santinés y empieza a dar charlas psicológicas, a incentivar y motivar los pelados, no solamente de la escuela y no los de los colegios. Si reúne todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, cada presidente le va a decir, en mi comunidad hay este problema, este problema. Y va a identificar rápidamente el problema social que hay en cada una de sus regiones. Y va a sacar un informe real y veraz para traer al municipio de Andes. Y le garantizo que la mayor parte de esos problemas van a ser el problema alimentario, la estabilidad, el soporte económico y la figura paterna. Entonces, a esas personas hay que llevarles las ayudas, independiente si son jóvenes, si son ancianos o no. Son personas que están en el problema y van a empezar a retornar a la escuela. Motivarlos en medio de charlas realmente para qué sirve el estudio, cuáles son las ventajas que tiene estudiar. En fin, una cantidad de cosas que se puede hacer, que se puede mejorar esta política pública. La inversión social es lo único que realmente salva la vida, el desarrollo y el futuro de una comunidad. Es invirtiéndole a las personas, es haciendo un trabajo psicológico, social bien importante. Entonces, en calidad de propuesta, ¿están de acuerdo de la propuesta? Concejal Ponente, Concejal Grado, que la manifestó dejar el proyecto en estudio. Señor Presidente, sí, es para que la ponga a votación, la consideración pues de todos los compañeros y a Juan que el ponente, que la Secretaría de Salud se tome el tiempo pertinente porque de pronto en la articulación del proyecto uno no sabe que tanto interés le hayan puesto en su momento para la elaboración de este proyecto de acuerdo. Yo sé, Juan, que cuando usted vaya nuevamente y devolvamos ese proyecto para que lo profundicen más y lo articulen mejor, va a haber, va a haber en el articulado y todo, la, 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 ¿qué? El incremento. O va a haber verdaderamente el desarrollo que va a tener ese proyecto de acuerdo, va, va, se va a incrementar en las propuestas, o sea, lo van a enriquecer más de lo que aquí nos lo presentaron. Yo, sinceramente, lo veo que le faltan muchas cosas y nosotros sabemos las necesidades que tenemos en salud en el municipio de Andes. Entonces debe de ser un proyecto de acuerdo bien estructurado que no es culpa de nosotros. Mira, lo único que hacemos nosotros es esto, tratar de que esto mejore, que allá tomen el tiempo, se dediquen el tiempo verdaderamente a hacer lo que hay que hacer y que lo vayan con responsabilidad. Pues ese fue un acuerdo para un año, vaya y venga, pero para diez años, o sea, casi tres administraciones. Y ahí es donde tenemos que implementar todo eso. Ya Juan sabe la propuesta que llevamos de acá, que dimos acá, para que sean incluidas, porque esto no puede quedar en el limbo, o sea, esto no puede quedar aquí nosotros, como unos soñadores, pero van a ir a aplicarlo hoy o mañana y no tiene recursos, no tiene nada, entonces para eso. Señor Presidente, veo, pues que veo que los compañeros de punto va a haber una aceptación, entonces les sugiero que someta a votación mi propuesta realizada. Ya Juan tendrá otra aporte que dar. Claro que sí, concejal, concejal Tangaribe. Gracias, Vicepresidente. Yo pienso también que, bueno, muy importante también que nosotros aterricemos en algo y es que si bien podemos hacer las propuestas y todo eso, nosotros podemos tocar en sí el tema presupuestal, digamos así, del proyecto como tal, porque le toca al Ejecutivo, ¿cierto? Dependiendo de las modificaciones o las propuestas que nosotros tengamos, imagino que tendrá que revisarlo el Ejecutivo para poderlo, poder volver al segundo debate. Totalmente de acuerdo, concejal. Sí, pero la idea es que el proyecto de acuerdo que digamos quede, pues, no tan abierto, sino más concreto, más cerrado, ¿cierto? De una u otra manera que, y que se le da aplicabilidad, que no quede nuevamente ahí empolvándose, empolvándose solamente por cumplir una norma. Entonces, sometemos a votación la propuesta del honorable concejal Gerardo, el concejal Juan, el concejal Albeiro, pues, prácticamente es una propuesta, pues, que se consolidó entre todos. Los honorables concejales, que estemos de acuerdo, que el proyecto de acuerdo 006 se quede en estudio. Por favor, votamos. Albeiro de Jesús, Mora Taborta. Positivo. Gabriela Escobarca David. Positivo. Pedro José Cardona Pareja. Positivo. Carlos Alberto Saldarriaga Tobón. Positivo. Juan Bernardo Zangarice Zapata. Positivo. Ramón Genaro Restrepo González. Positivo. Yor Alejandro Garzón Ramírez. Positivo. Gerardo Emidio Henao Fernández. Positivo. Julián Alberto Ramírez Cortés. Positivo. Ana Lorena Restrepo Ruiz. Positivo. John Jairo de Jesús Correa. Positivo. Steven Vélez Henao. Huberto de Jesús Bustamante Osorio. Positivo, secretaria. Señor Vicepresidente Primero, 12 votos positivos. Ausente el Honorable Conceder Alestiden Vélez Henao. Con 11 votos positivos, entonces la propuesta, 12 votos positivos, entonces la propuesta de que el proyecto de acuerdo 006 quede en estudio, fue aprobada. Pasan en su aprobación. Continuamos, secretaria. Sexto. Lectura. Comunicados. Tenemos comunicados. No, señor Vicepresidente Primero, no hay comunicados. Continuamos. Séptimo. Proposiciones. Hay pedidos de palabra. Continuamos. A Carlos Saldarriaga tiene la palabra. Gracias. Continuamos. Octavo. Asuntos varios. En asuntos varios, Saldarriaga y Albeiro Mora. Bien pueda. Gracias, Vicepresidente, por el uso de la palabra. Saludo muy especial para todos los concejales que se encuentran en el recinto, para todas las personas que nos ven a través de las cámaras de Aupan Televisión. No, yo la intervención que tengo es para hacer como un llamado respetuoso a cada una de las personas que hoy colocan su nombre a consideración en estas elecciones locales, para llamarlos a la sensatez, para que busquemos cómo puede nuestro municipio estar encaminado a un progreso o a unas soluciones viables. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad, día a día se van solucionando las necesidades de las comunidades que tiene nuestro municipio, en los diferentes sectores, como lo son las veredas, los corregimientos y el casco urbano. Así que de esta manera creo yo y considero que las personas que postulan su nombre para las elecciones 2023-2027 tienen que tener unas ideas muy aterrizadas a las realidades del pueblo y no a sus caprichos individuales, porque hoy la verdad después del tema de la pandemia, la tolerancia que tienen las personas ante los mandatarios es muy poca, la credibilidad que tienen ante los políticos o nosotros los políticos es muy poca y muchas veces pagamos justos por pecadores, John Jairo. Así que este es el momento en una campaña política para que lo hagamos de la mejor manera. Miren, yo he escuchado candidatos a la alcaldía diciéndole a las personas no se preocupen que cuando yo sea al alcalde yo le voy a otorgar esa licencia de construcción o yo le voy a dar esa autorización para hacerlo. No, no, en este recinto se aprobó un plan básico de ordenamiento territorial que va mínimo por 12 años, no se dejen engañar comunidad, no se crean estos cuentos. Nosotros lo que buscamos en este recinto es organizar nuestro municipio del desorden de construcción en el que venía. Así que hoy no pueden volver a ese viejo o esa vieja costumbre de engañar a las personas, de que van a dar autorizaciones. No se puede, es un plan básico de ordenamiento territorial. También he visto candidatos ofreciendo, prometiendo placa huella, que ni con el presupuesto del cuatro año lo logran hacer. Entonces personas y comunidad indígena no se dejen engañar hoy. Hay que ir mucho más allá de las propuestas que se están haciendo. Hay que ahondar en el tema y hay que mirar de dónde van a salir esos recursos. Hoy tenemos que ser muy transparentes con las personas en lo que les estamos prometiendo y que sí se pueda cumplir, para que de esta manera la gente vuelva a generar esa confianza en nosotros, vuelva a creer en nosotros. He hablado con muchas personas también y me da la casualidad, Gerardo, en una campaña hay cuatro personas que le han prometido la gerencia del hospital. Van a tener que construir entonces tres hospitales más para poder cumplirle a las personas. No engañemos más a las personas, hagamos una campaña transparente para que las personas vuelvan a generar esa confianza en nosotros. Hoy considero yo que este consejo se renovará en un 70 o 80%, porque muchas personas de los que estamos acá posiblemente no pudieron postular su nombre y otras, como en el caso mío, no lo quise postular para estar de nuevo en el consejo. Así que en esta renovación tenemos que estar aterrizados a la realidad y las personas que van a tratar o van a postular nueve para ser concejales y van a estar sentados en este recinto, tienen que tener claro qué es un concejal. Hay concejales diciendo que tienen programas de gobierno, planes de gobierno. ¿De dónde un concejal prometiendo esas cosas? ¿De dónde por Dios? Un concejal no hace eso. El concejal que quiera venir a solucionar sus problemas de dinero a este recinto, ¿qué es en la casa? ¿Qué es en la casa que acá no es? Como usted lo dice al bello. Acá lo que se gana es por una sesión y eso si usted viene. Nosotros sesionamos cada tres meses, acá no es como la gente se los pinta, para que la gente entienda que acá no son esas cosas que están pensando. También he escuchado concejales o aspirantes al consejo que van a hacer obras. ¿Qué van a hacer obras? Yo no he visto el primer concejal que haga una obra. El concejal acompaña un proceso, gestiona, va y busca recursos, lo acompaña al alcalde o al mandatario que le corresponda con el amigo, pero no ejecuta una obra, no ejecuta una obra. Entonces tienen que estar aterrizados a la realidad, porque o si no, en esa renovación que va a tener este consejo, van a venir un montón de personas con unas expectativas individuales muy altas y cuando lleguen a este recinto se van a decepcionar de lo que pasa en la política y por supuesto, no van a poder cumplirle tampoco a las personas que les están prometiendo un montón de cosas. También hay otros que van a dar, yo no sé cuánto, que van a modificar presupuesto para otorgarlo. Nosotros no podemos modificar presupuesto. Nosotros solamente aprobamos el presupuesto. Mire, a mí me parece muy particular que hoy, cuando estamos en vísperas de unas elecciones locales, yo no he visto a más de uno o dos personas que aspiren al consejo municipal en estas barras. No saben cuál es la dinámica de lo que hay en el consejo. Entonces, ¿cuál es esa voluntad que tienen hoy de estar en este recinto? Es que cuando uno quiere estar en un lugar, uno al menos investiga y está allá. Esto es de puertas abiertas para todas las personas. Venga, decen una pasadita, entiendan las realidades de lo que se vive acá y cuando estén ahí afuera y vayan entendiendo y vayan mirando, miren si tienen esa vocación de servirle a las personas. Miren si son capaces de buscar o estar esos cuatro años sentados en esta silla buscando los intereses generales de la comunidad. Intereses individuales, no. No, acá no se solucionan temas de plata. Acá no van a vivir con lo que se gana en el recinto municipal. Nosotros más o menos nos ganamos entre 600 o 700 mil pesos mensuales. Mensuales, si venimos a todas las sesiones. Son 70 sesiones para que ustedes lo hagan como unidad indina. La sesión, presidente, si no estoy mal, está en 123 mil pesos. Hagan la cuenta, 70 sesiones por 123 mil y dividalos por 12 meses y ahí van a tener el valor. Para que entiendan, para que entiendan que acá no está esa solución. Así que hoy que empezó esta campaña política, hagámosla lo más transparente posible. No engañemos a las personas, no les digamos mentiras. Devolvámonos nosotros mismos. Es que la responsabilidad está en nosotros. De que se genere de nuevo esa confianza por los políticos. De que nuestro municipio vuelva a generar esa confianza. Y quitemos esa división, esos extremos tan malucos que se volvieron en nuestro municipio. Y también, entendamos algo. Yo puedo ser amigo de Pedro, así Pedro está en la otra orilla. Yo puedo ser amigo de Juan, así Juan está en la otra orilla. Porque la política es una cosa y la amistad es otra cosa. No tachemos las personas de que aquel es un guerrillero, de que aquel es tanto, porque no está al lado mío. Porque apenas se acabe la campaña, en los cuatro meses, todos volvemos a ser los mismos amigos. Y si la amistad se daña por política, compañeros y personas que me están mirando por las cámaras, nunca hubo una amistad. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Sigue en el uso de la palabra el concejal Albeiro Mono. Gracias, señor vicepresidente. Hoy quiero agradecerle, felicitar a la comunidad de la avenida Medellín con el proceso de la vía, que en el mal entendimiento, cuando allí fueron y echaron un balastro, que echaron tierra para que se taparan los huecos y no se fijaron siquiera en esa comunidad, el perjuicio tan grande y el peligro en que ponían la gente que arrimaba los negocios y los niños que estaban en esos andenes, que pasaban los vehículos y piedras que volaban por todos los lados, pasaban los vehículos y la polvareda que se levantaba, habiendo negocios y donde venden alimentaciones también. Pero ellos, como el señor Wilson Cardona liderando esa propuesta, destapó y levantó de ahí todos estos escombros. Y entre todos consiguieron cemento y ahí medio subsanaron y taparon los huecos. Esa comunidad, felicitarla por ese empoderamiento que tienen por la misma comunidad, que a pesar de que no se ha logrado desde la administración municipal que se arregle esa vía, ellos tomaron esa decisión y la están medio organizando, al menos como para darle ahí y subsanar un poco el problema que había allí, que es un problema donde se podían haber muchos accidentes y de verdad que los hubo, porque el hueco que estaba en el carril izquierdo, pues el que iba por la derecha tenía que meter por el derecho y el de la izquierda por el izquierdo y entonces eso ahí se encontraban y era donde ocasionaban los accidentes. Entonces esta comunidad sí merece un aplauso esta vez y decirles que felicitaciones por esa disposición de trabajar en comunidad, trabajar en equipo y que ojalá la administración municipal, en cualquier momento pues habiendo cemento, que lo vayan al menos y hagan un trabajo efectivo como se requiere allá. Gracias, señor vicepresidente. A usted, honorable consejal. Tiene la palabra el consejal Genaro, luego doña Gabriel. Muchas gracias, señor vicepresidente segundo. Muy buenos días, televidentes de Aopan Televisión. Muy buenos días, compañeros. No, no, es para invitar a los concejales que estamos en la administrativa y de gobierno para que le demos el primer debate, ya enseguida apenas terminemos sesión, al proyecto de acuerdo 011, por medio del cual se actualiza la política pública de salud mental, prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, señor vicepresidente. A usted, honorable cosa. Doña Gabriela tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Nuevamente un saludo para todos. Estoy en acuerdo, estoy, sí, algo en acuerdo de lo que dijo el concejal Carlos, pero lo que a mí sí me tiene muy preocupado y muy triste es la persecución de esta administración con las personas que trabajan ahí y que no están acompañando el alcalde, el candidato de su preferencia. Es muy triste uno estar conversando con una persona que trabaja ahí y le diga Doña Gabriela, pero vámonos, escondámonos en alguna parte, porque si me ven con usted, piensan que es que le estoy mandando razón al ingeniero y me echan del trabajito. Entonces, y para ese engaño, el 80% de las personas que trabajan en la administración están con el candidato que yo apoyo. Entonces, no seamos así como tan, como qué, como tan perversos, es la palabra. Y muchas gracias por la palabra y que se tengan finos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Doña Gabriela, por participar. Sigue en el uso de la palabra y González, Gerardo, luego Juan y luego Garzó. Gracias, señor presidente. Hoy amaneció muy efusivo, Doña Gabriela, por Dios, como que, como que ya se fue toda esa gente de Pedro que se los sostuvieron aquí tres años y, uy, Dios mío, o sea, oigan, no se han tirado ni del barco, ¿sabes que están ahí? Siguen ahí, chupando de las mieles de la administración y ahora dicen que están, pues, con... ¿Quién es, quién es? Yo, Jairo Mejía, ¿quién es ese señor? Bueno, pues, claro. Ah, Jairo, mentira, sí. No, el señor presidente. Y, si es que debe la mitad del túnel todavía, lo dejó, lo dejó pinorado a diez años, no más. Señor presidente, sí, pues, lo hizo debiendo, le gastó toda la plata a los andinos en el túnel, sí. Y lo mismo, y la continuidad que, pues, ahora usted que está echando ahí como satirita, señor Genaro, le voy a decir dónde está la continuidad de eso y cuándo la va a ser, si ya no puede ir. O van a seguir de pronto trabajando sobre ese túnel. Mire bien, no sé qué es de los que más bocones y de los que más promete, que usted es de los que estaba haciendo de punto de referencia el concejal Carlos. Usted es de los que sí está yendo a las comunidades a decir que va a hacer esto. Genaro, le voy a dar un consejo de amigos. Mire primero, el programa de gobierno que presentó su candidato ahora cuatro años, o seis años, que le quedó imposible y fue incapaz de cumplirlo. Y muchos de esos incumplimientos que presentó en ese plan de gobierno, ahí están. Y volvió a los, ahí los se han presentado en el nuevo programa de gobierno. Entonces, no sean sinvergüenzas. Ahí sí me va, ahí sí me va ya la palabra de Carlos, no sean sinvergüenzas. Vuelven con el mismo tiro entre sus, usted prometiendo unas cosas elevadas. ¿Dónde quedaron esos, esos cositos que huelan, yo Jairo, los, los teleféricos que usted afamaba tanto? ¿Dónde están? Mentirosos. Mentirosos hombres, en ver mentirosos, que así no, así no se hace la política. Prometieron la seca y la meca y se concentraron en lo que no estaba estipulado tan siquiera en el programa de gobierno. Y se gastaron en la plata los andinos, bueno, muy bueno. ¿Dónde están los proyectos de vivienda que ustedes tenían? Para esos pobres campesinos, como dice usted, para esos pobres campesinos. Que hasta le dan una connotación a los campesinos como si fueran los más bajos y los más rastreros. El campesino necesita responsabilidad, palabra y que verdaderamente le dé lo que... Campesinos no necesitan un mercado. Para que vayan todos a tomarle dos o tres votos, que es lo que han hecho, que llevan un mercado que lo da la gobernación, lo da la nación. Y eso no es que toman dos votos con el municipio de Andes. O con el candidato de turno. No, eso no es así, hombre. No sean tan sinvergüenzas. Trece concejales. Hay albeiro, por Dios. ¿Cómo dice Galán? A mi María. No, vea. Yo solamente me pido palabras, señor presidente. Lo que pasa es que... Este muchacho, ¿qué hay primero que hay que hacer? Para que lo incluyamos en el proyecto ese de los psicólogos, Juan. Primero que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para que no nos vaya a escapar, porque unas buenas malas quedan aquí por fuera y nos fregamos con un loquillo de estos otros ocho años. Entonces, para que lo que... Para que que incluyan el programa de gobierno. Secretaria, y por intermedio de la mesa directiva, le pido un favor muy grande. que Planeación Municipal... Venga, venga, por favor me regaló una interpelación. No, es que yo estoy en la palabra y no voy a interpelar yo. No, pero usted dijo mi no. Ahora le harán la palabra. Bueno, señor. En la réplica. Bueno, señor. Cuando termine, busco más mucha intervención. Bueno, bueno. Espera, termine la réplica. Para que Planeación Municipal se encargue de, a ver, de mirar, de consultar, porque en Andes hay una, se dice llamar, veeduría Antioquia multifunción. Bueno, así se hace llamar una corporación o una entidad que hay en el municipio de Andes, yendo a las veredas a pedir 25 o 35 mil pesos para mejoramiento de vivienda, de inscripción. Entonces, yo quiero saber, porque si estoy en el error, yo voy a tener que pedir disculpas públicamente porque yo dije que eso era falso. Y si es verdad que sea Planeación Municipal, pero por escrito Mónica, porque yo le pregunté a Diego, me dijo que no tenía conocimiento de eso, y le pregunté al ingeniero, me dijo que tampoco tenía conocimiento. Pero ya me preocupa a Emerson. Ya me preocupa es porque ya salió en Aupán. Esta misma veeduría ya salió por Aupán. O también preguntarle a Aupán de pronto si ellos tienen una profundidad más sobre el tema, que nos digan, porque si no a esta misma veeduría, pues habrá que hacerla retratar por los mismos medios que se ha comunicado, porque lo que es San Carlos, Vallumbría, por los lados de San José, están, y no sé qué, ya los otros con él les lo vemos lo mismo, entonces esto está pasando en varias partes. 25 o 35 mil, pues están pidiendo por vienda que para la documentación. 25 mil para la documentación. Pues hay una foto de una persona y son dos personas que le dieron en Aupán. Yo hace 15 días me he dado cuenta del tema, pero ahora lo veo en Aupán, entonces ya me preocupa. No sé si hable más credibilidad, pero sí, señor presidente, para que lo hagamos por intermedio de la mesa directiva y ojalá sea para mañana mismo, porque nosotros tenemos que ir evaluando ese tema para seguir avanzando en esto, que sea realidad, aceptarlo, y si no, pues verdaderamente para decirle que nuestro no es puede y que actúe el administrador como tiene que actuar. Muchas gracias. A usted, consejales, y de verdad que mañana mismo, secretaria, tranquilo, Genaro, calmado, no se ponga así que le, no se ponga así que le pasa la luz turpida, hermano, ya le voy a dar el uso de la palabra, entonces tenemos en atenta nota a Mónica para que mañana le pasemos el comunicado a la Secretaría de Planeación. Ramo Genaro, tiene este el uso de la palabra derecho a réplica, tres minuticos, bien pues. Muchas gracias, señor vicepresidente, segundo nombre, sino que me acaba de dar la razón cuando decía que si sacaba la lengua lo tocaba, uno con una lengua de esas tan larga, le digo que es descagalera lo que coja, lo que coja. El concejal que me antecedió en la palabra, hombre, yo le digo de que se hizo el túnel, se hizo el túnel, será que le ponemos el mismo aviso que se puso cuando tuvimos el problema de San Mateo, al túnel, será que es que no nos acordamos que dejaron de trabajar, que dejaron dos años sin dejar trabajar al ingeniero Mejía, será que es que no se acuerdan de todas las pataletas que han hecho aquí en el Consejo Municipal y será que es que no van a su corregimiento y ven que es el corregimiento más abandonado que tiene el municipio de Andes. Porque hablamos, porque señalamos el otro con rabia, con ira, hombre, debemos de aceptar las cosas buenas, ya se dice, es que el túnel se quedó así y no va a terminar. Eso, eso yo le digo, no es culpa de los alcaldes, señor, es culpa de uno como concejal no dejar trabajar en su corregimiento, es culpa de uno, eso no es culpa de los alcaldes, es culpa de uno, interpones en los proyectos que van para su corregimiento. Eso no es culpa de ningún alcalde. Aquí honestamente nosotros aprobamos, nosotros deliberamos y nosotros tratamos de hacer gestión por el corregimiento de nosotros o por los sitios donde nosotros representamos las comunidades. Entonces no me vengan a decir a mí aquí de que es culpa del otro. Lo que pasa es que somos muy buenos para señalar y somos muy malos para aceptar lo que nosotros, los errores que nosotros cometemos. Es que somos muy malos para eso. Soy muy bueno para hacerme bien, ver bien y muy malos de verdad para aceptar. El concejal, Carlos Algarriaga, dijo algo que es positivo y yo aquí sentado me estaba acordando de ello y yo pensando dentro de mí. Un hombre con las capacidades que tiene de ayudarle al municipio de Andes y no se presentó al consejo. ¿Será esto amor por Andes? ¿Será esto amor por el municipio de nosotros? Un muchacho con las capacidades que tiene y dejar abandonado al municipio de Andes. Es triste de verdad, es triste. Es triste que un joven de estos, que son el futuro de nuestro municipio, porque así lo es, ¿cómo es que no se presenta el consejo municipal siquiera? Porque sabemos de vicio que aquí no se busca plata. Es que aquí no hay plata para nadie ni aquí hay herencias para encontrar. Aquí no hay nada de eso. pero que aquí sí hay un servicio para prestar a la comunidad. Hay un servicio para prestar a la comunidad. ¿Y quién más que usted, que es un profesional, que es una persona con capacidades, lo hubiera hecho? Y lo podía hacer. Por el municipio de Andes, porque no desconozco de sus capacidades, compañero Carlos Alberto Saldarriaga. No las desconozco. Entonces, hombre, a mí me parece y me da tristeza, lástima de que enseguida nos pongamos a hablar de los candidatos que tenemos en el momento en el municipio de Andes. Yo pienso de que esta vez hay de todos los gustos y todos los sabores. Hay de todo. Hay para escoger. Hay oportunidad de escoger. Hay libre escogencia. El municipio es el que escoge. Es que aquí le puede chocar mucho a cualquiera, a cualquier concejal que haya aquí. Y si la comunidad lo quiere, lo elige. Lo elige, así de sencillo. Así es. Porque es voto popular. O yo aquí puedo decir, gulano, esta tiene que ver con concejal. No, es voto popular. La gente es la que escoge el concejal. La gente es la que decide quién es o quién no es. Como hay otros que están contentos porque hay otros que no van. Felices. Y hay otros que están tristes porque esos concejales no van. Así es. Eso es igualitario para todos los bandos, para un lado y para el otro. Entonces, hombre, yo pienso de que en el Consejo Municipal también se ve de todo. Y también debemos de darnos cuenta cuando nosotros nos frenamos y frenamos el desarrollo de nuestro municipio para que el municipio siga adelante. Entonces, hombre, pienso, pienso como ciudadano andino, de que todos tratamos de... ¿Cómo, señor? Tranquilo. De que todos tratamos de hacer la tarea en este recinto. Todos. Absolutamente todos. Yo no conozco ningún concejal que de pronto diga de que no hizo algo por su corregimiento o no aprobó un proyecto. Aquí todos estamos aprobando. Si todos nos quedamos aquí sentados porque aprobamos un proyecto y no salimos a pedir de ese proyecto, estamos jodidos. Entonces, concejal, me parece, pues, de que usted diario se da con una piedra en la trompa porque era de los que se paraba debajo de la estructura del túnel a decir que eso se iba a caer, que eso no iba a servir, que eso, entonces, y que eso de verdad era una plata muy mal gastada, muy mal gastada, que qué tristeza es, y es el hueco que más se utiliza hoy en el municipio de antes. Es lo que más se utiliza en el municipio de antes. Por todas las personas, por todas las personas, llevo dos minutos y medio. Me faltan 30 segundos, señor presidente. Aquí estoy contabilizando en mi reloj. Llevo dos minutos y medio. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta, hombre, de darnos cuenta de que el municipio de antes, hombre, está en ese desarrollo y ese crecimiento y hay que dejarlo avanzar. Hay que dejarlo avanzar. No pongamos esa piedra o ese palo en la rueda para que esto se frene, hombre. No seamos así. El alcalde que llegue hay que trabajar con él. El alcalde que está, hemos trabajado con él. ¿Qué ha hecho? Cosas que no ha hecho. Pues a mí me parece que ha hecho cosas. Ha trabajado. No gustándole a mucha gente. A mí me gusta como alcalde. A mí me gusta como alcalde. Entonces, hombre, compañeros, yo los invito a que seamos más respetuosos, más caballeros, ya que nosotros estamos en una contienda electoral. Pues si seguimos bien y si no, pues hombre, el pueblo es el que elige. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente. No, la verdad, Genaro, yo le valoro mucho esas palabras que usted da porque me reconoce la importancia y el buen trabajo que yo he hecho en este recinto. Sin embargo, lo que no le paso a usted es que hoy juzgue el amor que yo le tengo a este municipio simplemente por el hecho de no querer o tomar la decisión de no aspirar de nuevo a estar en este recinto. Si las personas me hubieran dado así, ese voto de confianza para estar acá. Yo creo que en el momento que yo tomo la decisión de salir de esos, digámoslo así, privilegios que tenía en otro lugar y venir y poner mi nombre en el Consejo Municipal, que hoy estoy acá en esta curul, yo creo que ya eso le demuestra a usted y a muchas personas el por qué y cuál es el amor que le tengo a este municipio. Si no fuera así, no me hubiera continuado en la preparación académica que estoy, John Jairo. En estos tres años y medio que llevo, Genaro, he sido estudiado y hoy puedo decir que soy el primer concejal de Colombia especialista en café titulado de la Universidad de Antioquia. O sea, el primer concejal de Colombia. Y estoy a un semestre y medio de sacar una maestría adelante en administración pública porque me estoy formando para continuar sirviéndole al municipio. Es que yo soy de acá, acá están mis raíces, acá está la gente que yo más quiero y de acá no me voy a mover. Y por eso cuando yo empecé en este consejo, lo primero que yo decía es, estudien, prepárense. ¿Por qué? Porque cuando uno se prepara y usted, Ana, que está en este proceso, ya sabe y se le van abriendo otras visiones diferentes. Yo no me puedo hoy ir en contravía de lo que yo siempre dije cuando estaba en campaña. Y yo me acuerdo, Juan, cuando lo hablábamos. Yo no soy de los que se va a quedar atornillado en el poder tres, cuatro, cinco periodos en un consejo municipal. Porque me estoy preparando para ayudar a Andes de cualquier posición. Y eso es lo que he hecho incansablemente. ¿Cómo quedo yo echándome un discurso para que la gente se enamore de lo que yo estoy diciendo, de que no me voy a atornillar en el poder y a los cuatro años vuelvo al consejo municipal? Y a los otros cuatro años vuelvo al consejo municipal. Entonces, ¿dónde está la renovación de la política que necesita nuestro municipio? ¿Dónde están esos liderazgos que se están creando y se están formando en nuestro municipio? ¿Dónde están? En repetir, en repetir y en repetir. En estar sentados acá. No es que por el contrario. Yo quiero tanto a Andes que le voy a dar la oportunidad que otra persona esté sentada ocupando este recinto para que tome decisiones, para que marque y puestre sus puntos de vista. Y para que haya muchas personas que puedan pasar por este recinto municipal. Y la verdad, hoy me alegro que el recinto municipal vaya a tener esa renovación de tantos concejales acá. Lo que no me alegra a mí es que no vayan a poder aspirar personas. No porque la gente le hubiera dicho, no le alcanzaron los votos. Sino por decisiones administrativas o de otro índole. Porque es que el único que le puede decir a uno, considero yo, que no puede estar en un recinto municipal. Julián, son las personas por las que votan por uno. Cuando a uno no le alcanzan los votos para estar acá, listo. Es la voz del pueblo. Pero ya por diferentes situaciones. Eso sí, yo no lo... No va conmigo ni me alegro con eso porque nunca me he caracterizado por alegrarme por el mal ajeno. Porque yo soy alguien de los que digo, ojalá todo nos fuera bien. O sea, todo nos va bien. Este municipio avanza. Colombia avanza. El departamento avanza. Así que no es que solamente... No es que hoy esta vez hay muchos concejales, hay muchas personas diversas aspirando al consejo. Antes creo que en esta oportunidad hay menos de las que hubieron hace cuatro años cuando nosotros estuvimos. Pero lo que yo vengo a decirle acá es que hay que ser responsable con la actividad para la cual uno se presenta. Si quieren ser concejales, hombre, venga, prepárense para ser concejales. Hay concejales que no saben cuánto es el presupuesto municipal anual. Hay concejales y pueden mirarlo en las redes sociales creando grupos de concejal y copian concejal con ese. Ni siquiera saben cómo se escribe el concejal. Ni siquiera saben cómo se escribe la palabra. Y así van a decir que van a venir a sentar acá este privilegio y esta responsabilidad de estar sentado. Trece concejales defendiendo 47 mil habitantes de nuestro municipio. Y ni siquiera saben cómo se maneja el consejo, qué se hace en el consejo, ni cómo se escribe el concejal. Eso es la invitación que yo hago sana. Es que yo no me vine acá a criticar a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que a mí me preocupa, porque es que yo estoy en este momento desarrollando una actividad política. Y a mí me preocupa que paguemos justos por pecadores. Eso es lo que yo estoy diciendo y esa es la invitación que estoy haciendo, concejal. Para que las personas que hoy se postularon se preparen y sepan que es un concejal. Y los que están aspirando a la alcaldía, que no se coloquen a decir más mentiras, porque cada cuatro años van a desgastar al pueblo y cuando lleguen al poder no van a tener cómo cumplir lo que están prometiendo. Y cuatro años más que vamos a luchar contra la corriente bregando a que el nombre de los políticos se limpie y que las personas crean y entiendan que sí hay personas buenas que pueden ocupar estos cargos. Así que hoy lo que yo le reprocho a usted es que usted venga a cuestionar lo que yo he hecho, porque me dice que es muy bueno que yo esté acá, pero que yo no quiero a Andes. Si yo no quisiera a Andes, no estaría sentado en esta curul ganándome lo que ya les dije cuánto se ganaba, donde pudiera estar con la preparación profesional que Dios me dio y que mis padres me brindaron en otro lugar y no estuviera acá sentado. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal. Concejal Garzón, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo sí quiero acotar un saludo muy especial para todos y cada uno de los andinos que nos ven a través de las cámaras de Aupan Televisión, a toda la comunidad en general que nos ve a través de las redes sociales también, que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues, mire, yo considero de que ante la verdad no hay nada y la verdad se muestra con fundamentos. Lo primero es que cuando llaman al respeto, el respeto es algo que se brinda y es recíproco. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es respetar a la comunidad por la cual yo me estoy dirigiendo y ese respeto va enmarcado en la seriedad y la responsabilidad que yo haga al hablarle a la comunidad. ¿Cierto? Porque es que aquí nos desgastamos dándonos golpes de pecho, dando fundamentos de una cantidad de situaciones que ni sentido tienen. Por ejemplo, el compañero se desgastaba diciendo que San José está acabado. ¿Cierto? Hombre, si usted lo enmarca, ¿qué han hecho en estos ocho años por San José? ¿Cierto? ¿Qué han hecho en estos ocho años? ¿Cierto? Yo estoy hablando de ocho años porque recuerdo 2012, 2012, 2012, 2016, lo recuerdo perfectamente, porque fue donde más se invirtió en vivienda nueva y en mejoramiento de vivienda y ahorita les muestran si quiere que eso no es hablando paja, eso es con imágenes. Porque es que cuando usted plantea un plan de gobierno, usted lo tiene que estructurar con seriedad y con responsabilidad hacia la comunidad, no echándole unas hartas mentiras y unas hartas de cuentos que al final y al cabo, lo único que va a hacer, al final del tiempo, lo único que va a hacer es obras para venerarse en ustedes mismos y obras que sirvan para que la comunidad pase y los venere. ¿Cierto? Entonces, mire, lo del tema del hueco, eso está muy rebuscado ya, pero venga, hagamos un debate serio sobre el roto, venga, hagamos un debate serio y responsable, ¿cierto? Responsable, hagamos un debate serio, porque es que yo no puedo tirar un bombazo aquí y llegar y salir y con qué justifico yo lo que estoy diciendo. Mire, el hueco tiene una inversión de más de 7 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos que hoy estamos a portas de que se caiga la cobertura y se carga la galería, no lo digo yo, a pregúntenle la gestión del riesgo. Que hoy la administración municipal está en el dilema y no sabe qué hacer porque movieron esa estructura, le clavaron ese cemento a eso, que pagaron, que pagaron jugosos estudios, más de 500 millones de pesos pagaron en estudios para eso, ¿cierto? Con platica, chinchincito de los andinos, platica a los andinos, platica a los andinos. Ahora bien, ese cuento, cuando ya no fueron capaces con Pablo, entonces se fueron a ver cómo, cómo, porque son dioses, entonces cuando un Dios dice que hay plata por toneladas y por tuladas en Bogotá, cuando ya llega la realidad, como lo decía el compañero Carlos ahorita, cuando ya llega la realidad y pone los pies sobre la tierra y ve que está administrando un municipio de 47 mil habitantes con un presupuesto de casi 38, 40 mil millones de pesos en su momento, donde 28, 29 mil millones de pesos van para salud, entonces ahí es donde usted pone los pies sobre la tierra y se da cuenta en donde está parado. Pero cuando usted ve que despliegan esos planes de gobierno, los despliegan, por aquí los tengo, ¿cierto? Despliegan esos planes de gobierno y usted ve una cantidad de sartezas de generar empleo. Mire, yo les contaba en la discusión pasada cuando hablábamos de generar empleo, y a todo, y que adulto mayor, y que discapacitados, y que todo el mundo. Cuando usted ya va a ver la inversión y se centra, y yo los invito a que hagamos un debate serio y revisemos el presupuesto municipal, porque es que es desde ahí donde trazamos, ¿cierto? Cuando usted la plata de los cuatro años que tenía para mantenimiento y arreglo de vías se las metió al roto, que no fue el proyecto por el cual se planteó el desarrollo del municipio de Andes. Es que aquí se planteó una terminal de transportes con un acceso peatonal. Se hizo el acceso peatonal y ya esa fue la última maravilla, porque así lo dibujaron, así lo dibujaron, pero somos nosotros los que tenemos que mirar cómo vamos a solucionar los problemas. Porque es que aquí no generamos empleo, pero sí perjudicamos a las personas para el empleo. Y claro, tiene movilidad, pero ¿cómo nosotros acabamos con ese hueco? Se acabó la subida de la trilladora, se acabó la plaza de mercado, porque el ascensor que tanto se afamaron, que tanto inauguraron, solamente sirvió para subirlo y bajarlo a él y al candidato de él la primera vez. De resto, ese ascensor no ha funcionado en cuatro años y es un detrimento patrimonial. Pero también tenemos que ser claros y decirle a la gente que en el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, que fue quien más ha construido vivienda en Colombia, porque fue el único que, donde tengo uso de razón, le entregó una vivienda gratis a la gente. Entonces, cuando Juan Manuel Santos, el plan de desarrollo, y yo quiero que la comunidad me escuche bien, y yo quiero también a todos esos amigos de Cotrasandina y de Provean, que no pueden sufrir de penas y olvidos. Y aquí es donde hay que recordar quién es el que está en contra de la comunidad. El plan de desarrollo de Juan Manuel Santos brindaba la oportunidad a los municipios, de una vez por cuatro años, incorporar, incorporar, predios rurales a predios urbanos. Teníamos el primer proyecto, el primer proyecto de vivienda grande en nuestro municipio, para generar empleo y para que los andinos tuvieran su vivienda. Y fue los amigos de Cotrasandina. Y por caprichos políticos, porque fue por caprichos políticos, porque hicimos un cabildo y ni siquiera le dieron la cara a la comunidad. Hoy son desesperados para ir a Cotrasandina, que los atiendan. Cuando en su momento tuvieron la oportunidad y no fueron capaces, y truncaron el desarrollo del municipio de Andes. Truncaron el desarrollo del municipio de Andes. Y claro, les quedó muy bonito el pasacalles. Les quedó muy bonito el pasacalles en San Mateo. Desafortunadamente lo pusieron por la noche al escondido, como son ellos, pasquineros. Porque yo, yo Alejandro Garzón, tiro de frente. Yo nunca me escondo ni en un perfil falso, ni me escondo tras bambalinas para decir lo que tengo que decir. Entonces, la oportunidad que teníamos de desarrollar el municipio de Andes, señores, concejales y comunidad andina. Y le negaron la oportunidad a toda la Circunvalar, al proyecto de vivienda de Cotrasandina, le negaron la oportunidad por caprichos políticos. Simplemente, simplemente, porque la familia Jaramillo, Elkin Jaramillo, era el propietario de la mayor tierra por la Circunvalar. Simplemente por eso. Y le negaron la oportunidad de incorporar esos predios. Y le negaron la oportunidad a los andinos a los de Cotrasandina de tener una vivienda digna. Porque ni siquiera la casa del Chavo del Ocho la hicieron en los cuatro años. Ni siquiera eso lo hicieron. Pero le negaron la oportunidad a la gente que la hiciera. Seguidamente, ahí está el presupuesto municipal, ahí está. Toda la plata de las vías, toda la plata de las vías, el mantenimiento de las vías, se la metieron al hueco. Si eso es una maravilla y eso es una panacea, ¿dónde están las tuladas de plata a nivel nacional y departamental? Nadie le metió un peso a eso. Nadie, nadie. Una de dos. Una de dos. O ese proyecto se lo imaginaron allá y creyeron que era una maravilla y que lo calificaron yo no sé cómo. Pero, ¿dónde está la plata y la inversión? ¿Dónde está la inversión del gobierno nacional en esos proyectos tan maravillosos? Y cuando usted se va a ver cómo, y es que ahí está la grabación, cuando el secretario de Hacienda decía, es que esta obra la vamos a construir porque estamos haciendo una alcancía. Entonces, cuando usted se iba, iba a preguntar por el monitor de cultura, de juventudes, no es que el monitor de juventudes se tiene que contratar, es por seis meses, porque estamos recogiendo la plata para el túnel. ¿Cierto? Balastro para las comunidades. No hubo balastro porque había que raspar y raspar las vías. ¿Por qué? Porque la inversión y la platica de transporte iba para el hueco. Y así sucesivamente pasó en salud, así sucesivamente pasó en educación y yo los invito a que revisen. Es que esto se habla con el presupuesto. No crearon una ruta nueva en transporte escolar. No la crearon. Antes disminuyeron las rutas de transporte escolar. Las disminuyeron. Las disminuyeron las rutas de transporte escolar. Y el restaurante escolar, ni decirlo, ni decir el restaurante escolar que también lo dice, que también lo dice, que iban a haber huertas familiares, que lo iban a hacer con Aso Comunal, que iban a hacer el restaurante escolar con Aso Comunal. Aso Comunal le sirvió solamente, le sirvió Aso Comunal, le sirvió Aso Comunal como sirvió la empresa de servicios públicos en sus inicios. En sus inicios no se les olvide que la empresa de servicios públicos sirvió de firmona, sirvió de firmona para ejecutar todos los contratos de obra pública para no sacarlo a licitación. Que aquí mismo también hicimos el debate y lo comprobamos. Y muestra de eso es que el gerente de la época está sancionado por 12 años. Entonces aquí nosotros tenemos que venir a hablar de esa realidad del municipio de Andes. Ahora bien, la discusión es que le pusieron el palo en la rueda y no dejaron trabajar. Mire, y yo los invito a que revisen el fallo de los juzgados administrativos, el juzgado 28, Carlos, juzgado administrativo, que hoy, que hoy, por barrullas políticas, por barrullas políticas, el juzgado administrativo, creo que fue el 30, falló en contra del alcalde en su momento, Jairo Mentiras. En su momento falló en contra de él y nos dio la razón a Julián Ramírez y a mí, donde se le demostró que usurpó cuatro años funciones del Consejo Municipal de Andes. Usurpó funciones. Hizo lo que le dio la gana con el presupuesto municipal. Por barrullas políticas apelaron y eso lleva tres años en el tribunal administrativo y todavía no lo han fallado en segunda instancia. Allá está en el letardo y estoy casi seguro que apenas venzan los términos va a salir el fallo porque los marrulleros somos nosotros y los ladrones somos nosotros. Ellos son honrados. Y allá está en el letardo, en el fondo de los muertos está. ¿Por qué está allá? Sencillo, claro y sencillo. Porque el tribunal administrativo va a tener que ratificar el fallo de los juzgados administrativos donde usurpó funciones del Consejo Municipal y no me pregunten a mí. Es que no, yo les puedo decir mentiras. Pregúntenle a Juan Gonzalo Berrío, pregúntenle a David Romero, pregúntenle a Juan Pablo Vázquez, pregúntenle a Juan Pablo Vázquez, pregúnteles, pregúnteles, ¿por qué no continuaron apoyando Huberto, John Jairo, Julián? ¿Por qué no continuaron a...? Porque quieren manejar el presupuesto y quieren que esto aquí sea un comité de aplausos. Y eso no lo va a hacer. Fue el único gobernante, el único, el único, que hizo lo que le dio la gana con el presupuesto municipal. Hizo lo que le dio la gana. Yo no sé ahora por qué vienen a decir que lo que no le dio la gana de hacer, lo que le quedó mal a la gente es culpa de los demás. No, yo no puedo ser tan irresponsable. Lo que pasa es que, lo que pasa es que como vivimos, como eso es una secta, eso es una secta porque eso es una secta, donde diga él para allá van todos y lo que él diga así es, así mismo, así mismo, así mismo van a convertir este consejo. Dios no lo quiera, lo convierte en un comité de aplausos, en venir aquí a decir como decía un concejal en su momento, es que el proyecto hay que votarlo así porque el alcalde dijo que lo necesitaba así. Se les olvida que son la junta directiva, la mesa directiva de este municipio, se les olvida, se les olvida eso. Es que aquí nos llamaron a hacer control político, a aprobar o a desaprobar, pensando en la comunidad, no pensando en cómo me voy a beneficiar yo y cómo me voy a parar yo ante la comunidad a que me vea en 10 o 15 años a que me idolatren como las obras de los antiguos faraones para que los idolatren porque son caprichos, son caprichos, que inclusive dándole a uno mismo la patada a la misma gente dice que uno defiende. Porque aquí los hemos visto, aquí los hemos visto con vehemencia defendiendo el gerente del hospital. Cuando van y se paran al lado de un candidato que está hablando mal de la salud y que dice que una de las principales enfermedades es la salud. cuando van a hablar mal a las comunidades de la actual administración en lo que no les conviene. En lo que no les conviene ya dicen ya dicen dizque que dizque que ya la placa huella la placa huella la quebrada arriba dizque que la hizo el Jairo Mentiras pues yo a él no lo vi ni votando ni lo vi ni lo vi gestionando con el gobernador este este último proyecto ni lo vi sacando plata de bolsillo de él. No señores el don hay que hacerlo el que lo tiene guste mi amica los alberto no me guste el buen que consiguió la plata para terminar allá la quebrada arriba pero entonces hoy hoy cuando la administración les conviene van y la exprimen mire pasa lo mismo que decía la compañera ahora doña Gabriela es que la persecución que tienen con los funcionarios públicos si eso mismo lo hicieron hace cuatro años o sea yo no le veo el problema eso es lo mismo lo mismo que hicieron hace cuatro años lo mismo que él hizo con la gente así mismo lo están haciendo la administración municipal es que esa es la política y ese es el ese es el desarrollo del territorio entonces aquí aquí cabe lo que yo siempre he dicho eso suena muy bueno cuando uno está dando pero a maluco que suena cuando uno le están dando nosotros hoy nosotros hoy llevamos ocho años llegando a las comunidades llegando a las comunidades de cuenta de nosotros ayudándole a las comunidades de bolsillo de nosotros ustedes lo que les está doliendo es que hoy no tienen la administración municipal para poder ir a enredar a la gente a mentiras de lo que no fueron capaz de hacer en ocho años porque si no hicieron una vivienda hoy como pretenden decir que van a hacer una si no hay oiga unas como pretenden enredar a la gente a mentiras si saben que nunca les ha gustado hacerle un mejoramiento de vivienda y una vivienda a la gente les gustan las obras faraónicas donde le puedan ellos mismos idolatrar y donde vaya la gente a rezar y donde vayan ustedes arrodillados entonces eso la inmortalidad eso es pero ahí no está el desarrollo del municipio de Andes entonces aquí con el tema de la salud con el tema de la salud también acabaron con la salud de nuestro municipio peor aún peor aún hoy tienen y yo los sigo ratificando yo no he dicho que los funcionarios del hospital todos son malos pero que hay unos que les prometieron gerencia del hospital si están allá en operación tortuga hay unos que les prometieron ya la administración del hospital tiene ya el hospital tiene cuatro gerentes y tres administradores ya ya les prometieron entonces están colocándole el palo en la rueda también al hospital y están perjudicando la institucionalidad y eso es lo que nosotros tenemos que defender aquí la institucionalidad es que aquí hay que hablar con los argumentos y no es venir aquí a disparar y a decir es que no dejaron venga revisemos el presupuesto venga miremos cuál fue la inversión que se hizo en vivienda venga miremos cuál fue la inversión que hicieron en la de su hospital San Rafael y en qué mejoraron la calidad y la salud de los andinos en cuatro años en ocho años perdón entonces ahora vienen con cuentos rebuscados a venir a decirle a la comunidad que van a hacer vivienda hasta para tirar para arriba que van a hacer café cuando el café lo volvieron burocracia acabaron con la cooperativa de cafeicultores se metieron allá mire cómo era mire el negocio tan bueno que tenían que montaron una gerencia para la hectárea porque el secretario de desarrollo ni lo tocaban el gerente de la empresa de la hectárea era el presidente de la junta directiva de la cooperativa de cafeicultores cuando la cooperativa de cafeicultores se vio a pique todo el mundo salió volado y todo el mundo le volía maluco Juan David pero eran felices y dichosos allá felices comiendo pernices y repartiendo billetes y repartiendo abono entonces aquí eso es lo que no le puedo olvidar a la comunidad y a los amigos de Cotras Andina a los amigos de Cotras Andina no se les olvide quién fue el que les negó la posibilidad de tener una vivienda digna no se les olvide que lo negó ese sí por caprichos políticos eso sí fue por caprichos políticos muchas gracias señor presidente a todos los andinos y lo otro y lo otro quieren quieren llegar aquí a conformar un comité de aplausos eso es lo que quieren volver esto aquí para donde el faraón diga que hay que votar así van a votar porque él lo dijo y era lo que se pretendía John Jairo Huerto los que tuvimos la posibilidad de estar sentados en una mesa es que él quería que le entregáramos facultades por cuatro años y que vinieramos aquí en sesiones Gerardo a reírnos y a mirarnos a robarle la plata a los andinos a robarle la plata a los andinos y eso es lo que quieren eso es lo que quieren seguir eso es lo que quieren seguir quieren seguir despilfarmando cemento ahora ahora cuatro años los candidatos y hoy concejales también que es que construyendo vías y eso se peleaban los candidatos y los concejales hoy se peleaban hace cuatro años que quien iba a tirar una vía que quien y yo nunca los vi ni comprando cemento y enseguida se robaron la plata porque ahí está mire la la quebrada arriba la quebrada arriba ahí está esa quebrada arriba con los huecos la subida la quebrada arriba por donde Pablo Acosta ahí está por correr y entregar obras y y tubuladas de cemento que repartieron lo que pasa es que le está doliendo mucho porque esta vez no le están jugando al tema del cementico para que ellos vayan a pagar promesas con padres nuestros ajenos yo le pague señor presidente por el uso de la palabra a usted conceder siguen el uso de la palabra el concejal Juan luego Gerardo Henao y luego Pedro Cardón Juan bien puede gracias vicepresidente no pues yo ya ya resumieron como todo lo que se iba a decir entonces más bien voy a ser breve y es el tema de que yo me uno de pronto a lo que decía el Gonzalo Carlos y bueno también miro como que parece que solamente hubiera un solo candidato porque se habla si no de ese candidato y de ese candidato pero bueno entonces se volvió lo que hablábamos yo lo hablé creo que la semana pasada y es que que como es de maluco vender tratar de vender la panela de uno hablando mal del otro pero eso se volvió costumbre en esto entonces me dieron más fácil a lo que dice el concejal Carlos hombre y lo tomo con el tema de los aspirantes tanto de alcaldía como de consejo y él tiene razón es que él tiene razón en un sentido creo que lo habíamos dicho la semana pasada y es tratar de apersonarse un poco del tema yo entre comillas si me preocupo de la gran yo cuando ingresé a este consejo y uno lo ha hablado no lo digo o me desviento ahora yo digo la verdad yo he hablado mucho de la renovación del consejo Gerardo pero cuando uno viene y mira lo que es el consejo está acá esta experiencia que tuvo o que he tenido también valora uno la experiencia de los concejales también aprende uno demasiado de ustedes y hoy para mí siento orgullo de haber compartido consejo con ustedes y pienso que en cierto momento nos desapegamos de esas banderas políticas que como decía mismo Carlos que polarización tan berraca no solo vive el país sino que vive nuestro municipio y le da uno hasta miedo sentarse a tomar un café con el de digamos así el de la oposición o el que está en otra candidatura porque ya como dice el oeste guerrillero o este es de este lado entonces vea allí vimos al concejal hablando con tal persona ve allí está tal pero que feo eso que feo eso y pues yo esos apasionamientos trato de defender ideas trato de estar aportando y solucionando cosas yo creo que este consejo en muchos temas John Jairo lo hicimos con mucha responsabilidad y hoy le dejamos una ruta muy marcada a las próximas administraciones el tema del PBOT lo hicimos con mucho juicio pienso yo sacamos adelante que no es fácil yo este fin de semana tuve la oportunidad de estar en varios municipios y hablando con varios candidatos y con alcaldes que ya están terminando su curso y muchos muchos de ellos no pudieron sacar Pedro el PBOT el EOT adelante ¿por qué? por los mismos temas en los políticos no se pusieron de acuerdo y hay unos que también tienen un PBOT del 2000 2003 2004 y su municipio hoy en día está en un desarrollo que no han podido desarrollar más por esos mismos temas y nosotros juiciosamente eso el estatuto de rentas que tanto debate se le dio tanto se analizó nos apegamos de temas políticos y salieron adelante ¿cierto? un tema de actualización que no ha salido como nosotros de pronto lo esperábamos pero ya es más un tema técnico un tema de el mismo Amunorte y el mismo planeación que se tiene que poner incluso todavía a trabajar más en ese tema porque estamos viendo las consecuencias hablábamos de la importancia de que se hubiera presentado un proyecto de acuerdo con el tema de los intereses y las sanciones que hay en estos momentos que no es culpa de la comunidad ¿cierto? que hoy en día a ellos le están llegando un impuesto con unos cobros unos intereses y unas sanciones y no se les ha dado alguna solución entonces yo no voy a venir a hablar acá ahora que porque de pronto no esté con el alcalde o en cierto estemos en el mismo lado como decía el consejero Carlos hablar mal de él o atacarlo no hay cosas de Carlos Alberto y se lo hablamos yo creo que hace un año y medio más o menos un año yo vivo uno acá y pueden buscar las grabaciones como dice el consejero es que mírenlo con pruebas busquemos las pruebas que no sé qué lo podemos mirar también en las grabaciones le dije hace más o menos un año alcalde fijémonos organicemos prioricemos proyectos Gerardo prioricemos de todo lo que estamos atacando prioricemos y enfoquémonos en uno dos tres proyectos más fuertes y hagámosle para mí Carlos se ha hecho mucho a pesar de todas las dificultades que también se le han presentado invierno pandemia es que nosotros hoy en día vemos todo muy bien muy tranquilo pero se nos ha olvidado ciertos ciertas dificultades que tuvieron los mandatarios de este periodo tanto en presidencia que terminó como el mismo las mismas alcaldías y fue un tema de pandemia que desestabilizó y le dañó a usted cualquier plan que usted tenía en muchas cosas casi que lo puso usted a volver a a reestructurar y reconstruir muchas cosas entonces yo no voy a buscar acá temas de alcaldes de ahorita hace cuatro de hace ocho años de hace doce para mirar que hablo de él cómo es qué fue lo bueno que hizo qué fue lo malo que hizo para poder hablar de ese tema yo aspiro que por el bienestar de Andes primero el que llegue tenga toda la inteligencia la experiencia y la sabiduría para poder desarrollar nuestro municipio y conforme a lo que nosotros también hemos dejado la ruta marcada que es un PBOT no tenía razón ahora no lleguemos o sea se marcó la ruta el consejo que llega pues eso le decía señores qué importancia la experiencia y cómo me preocupa porque si usted se pone a ver el próximo consejo hay ocho curules que acá no van a estar empiece por ocho consejales nuevos que van a llegar Gerardo no sabemos qué capacidades y si hay de todo sí señores pero qué bueno que por lo menos llegara gente estructurada que por lo menos se dieran a la tarea yo me he encontrado con candidatos y les he dicho hombre vea le paso si quiere el reglamento del consejo para que lo vaya estudiando cómo funciona el consejo le paso como decía el consejero Carlos tema de presupuestos para que vayan mirando el presupuesto es que usted usted en la chequera puede ver muy grande el tema 45 mil 50 mil millones de pesos yo con eso hago maravillas y hay candidatos también a la alcaldía que tristemente se volvió esto un tema populista y de mirar ni siquiera el bienestar del municipio sino otros temas por allá que vienen consiguen por allá una bala en Medellín y vienen y dicen acá que son los candidatos del cambio y la renovación y pasa lo que está pasando hoy en día en la presidencia tuvieron tuvieron 20 años solucionadas todas las soluciones para el país todas las tuvieron y ahora que tienen la oportunidad están encartados con el país no saben qué hacen porque llegaron sin el conocimiento y sin la experiencia y hoy en día es más este señor ni ha vuelto a cumplir agendas están balados están encartados no saben qué hacer con el país y fuera de eso se ha rodeado mal rodeado ustedes no compañeros a mí sí me preocupa el tema del consejo porque he visto los candidatos y muy bonito y quiero llegar al consejo por ahí hay uno que tiene las soluciones y que nada de lo que hay en este consejo le sirve que todos somos malos que somos perversos hay un señor que dice que acá no le sirve nada que que concedales tan malos y hasta sale citando un poco de soluciones que tiene como dice como dice el consejal casi que con un plan de gobierno casi que con un plan de gobierno y que le parece concedales entonces entonces un tema un tema complicado el mismo dice miremos es que a la comunidad venimos y le decimos miles de cosas pero cuando usted está acá es otra realidad y acá créanme concedales es que hasta el último día voy a estar apoyando lo que se haga bien y vamos a estar revisando lo que no nos parezca guste a quien le guste a mí hay temas del hospital que nos preocupan en estos momentos me extrañó de pronto que no lo viéramos en las sesiones de este periodo hay temas que no estoy de acuerdo como se van desarrollando pero sin embargo le pido a Dios y le pido a la administración tratar de terminar lo mejor posible y que ojalá todo lo que él tiene presente porque si ustedes escuchan a Carlos Alberto todavía tiene en su mente muchas cosas uno mira el tiempo y como dice Gerardo ya tenemos el sol casi ni siquiera en la espalda ya lo tenemos acá arriba quemándonos que mejor dicho esto es como dice uno por ahí Halloween to China y se acabó esta vaina y listo entonces yo por el bienestar de Andes que hombre que logre terminar las mayor obras posibles hoy en día les voy a decir una cosa y la comunidad no ve que sea que sea problema del contratista la comunidad quien le echa la culpa a la administración o al alcalde cuando el tema contractual se ha vuelto tan delicado vea se ha vuelto tan de papel que hay contratistas que se presentan a las licitaciones aún sin tener toda la parte digamoslo técnica o de cómo responder a un contrato y se volvieron mercenarios va y le dicen a un contratista que si tiene la capacidad venga yo me gané un contrato en tal municipio de tantos millones pero si usted me da tanto yo le entrego el contrato para que usted lo desarrolle como hoy en día todos están amarrados y todo este SECOP están ajustados a todo eso el otro contratista dice no yo no tengo pues es que no nos queda ni para usted ni para mí yo no lo puedo entonces que se quedó el contratista con un papel porque no tiene ni maquinaria ni tiene ni el respaldo de fondos suficientes para hacer las obras entonces yo pienso que a todas estas personas que aspiran a administrar el municipio que aspiran llegar a un consejo hay que prepararse hombre es que eso no es pedir nada más y muchos yo soy uno que no puse a consideración mi nombre en el consejo porque claro es que Carlos uno en la vida se traza unas líneas también y unos proyectos y unas metas ustedes compañeros han dedicado su vida a servirles a la comunidad y están acá y yo pienso que me disculpan de pronto no les estoy diciendo adultos mayores pues ya ustedes tienen un espacio ya están más que por encima del bien y del mal Gerardo ya ustedes tienen una hija profesional tiene ha sacado adelante muchas cosas y yo pienso que hoy en día lo único que le interesa es servir nosotros por ejemplo en mi caso y pienso que también el de concedar Carlos nos hemos trazado ciertas líneas y queremos ir escalando en temas laborales en temas profesionales no con esto queriendo decir que no sentimos amor por algo y es más yo donde esté siempre y le he dicho a la comunidad tratando hombre donde va a estar yo ojalá que Dios me ponga en una posición donde pueda seguirle aportando desde lo mucho o poco a nuestro municipio ojalá ojalá pues como tal es que para mí cada líder yo se lo he dicho cada líder bueno o malo le ha dejado algún aporte al municipio a mí en la obra que miro en estos momentos pues bueno todo lo que lo malo que ya han dicho para mí yo le veo hasta yo le veo siempre las cosas buenas y traigo a la gente y quienes vienen a visitarme voy camino por allá y me subo bajo que faltan cosas que hay cosas malas bueno de más que sí pero yo no me voy a frascar como en esa parte pero sí les les dejo les dejo dicho compañeros que a mí me preocupa mucho el tema del progreso y el desarrollo de Andes porque mal que bien a mí me parece que aquí hay personas que ya traen esa experiencia también de conocer todo lo que ha pasado en el consejo los acuerdos que han salido Gerardo y vemos los candidatos al mismo consejo como les digo casi que prometiendo cosas que uno dice hombre que tan bueno o con soluciones que uno ve tristemente sabemos los que estamos acá sentados hoy que se van a estrellar cierto porque hay cosas que no se van a poder primero ni cumplir y hay cosas que no están en las atribuciones de los concejales que no están ni que en las facultades de nosotros entonces no es eso compañeros no es más simplemente enfocado pienso que en que aportemos en lo bueno que terminemos este periodo yo pienso que este consejo va a dejar una marca va a dejar una ruta ya pautada que es que se le siga haciendo seguimiento a todo esto y que por lo menos lo que quedó ya en un papel Gerardo se cumpla y empiece que nuestro municipio ese desarrollo vaya enfocado a esa ruta que tanto se estudió acá tanto se preparó y tanto esfuerzo nos ha costado y que pienso que lo hicimos sin esperar ningún beneficio ya lo decían ustedes la gente decía la gente en la calle ese es el sentido de la gente que los concejales acá estamos llenos de plata que el sueldo de los concejales mejor dicho no es que cuánto gana un concejal y cuando los dejamos callados yo le he dicho más incluso a un campesino le he dicho cambiemos el sueldo del jornalcito que usted tiene por el sueldo del concejal no hombre ¿cómo va a hacer? se lo cambio usted por lo menos como mínimo recibe el salario mínimo mensual que es millón doscientos millón trescientos a nosotros ni para eso nos da y tristemente si hay que decirlo en el congreso la gente dice que pelearemos por plata ah es que están peleando no es pelear por plata Gerardo es pelear por unas garantías de quien hoy es la junta directiva de un municipio para mí es lo más importante de la región y que por lo menos el salario o las prestaciones de estos concejales debería ser digno para poder que ellos hicieran por lo menos su labor a donde tenemos por lo menos cuando comisionamos Gerardo un auxilio un transporte un refrierio algo que nos ayude para nosotros prestar las comisiones oportunamente atenderla oportunamente no tenemos ningún apoyo en eso y ahí si en el congreso se dejó hundir una norma que por lo menos dignificaba un poco la labor de los concejales de quinta y sexta entonces vamos como dijo el concejal si es por plata acá están jodidos acá no es el tema para conseguir plata es más sale usted debiendo más sale usted debiendo que lo que llegó por conseguir muchas gracias vicepresidente muchas gracias a usted Juan Gerardo nos quedan cinco minuticos de cámaras para que y seguimos aquí nuevamente bien puede Gerardo tiene el uso de la palabra bueno pues yo seguiré en el uso de la palabra cuando despidan las cámaras no interesa señor presidente solamente pues menos más me tocan al menos estos cinco minutos para que para decirle a mi compañero del que si le saco la lengua lo toco mire compañero y yo me te digo como dice el garzón muchacho esto si es una secta porque mire Juan el término que utiliza el compañero es que en los cuatro años supuestamente del susodicho alcalde anterior dice que fue que no o ya que San José es el consejo más olvidado el corrimento más olvidado y a mi me da tristeza escuchar eso me da tristeza escuchar eso de algunos concejales que han ido a prometer allá a San José y a lagartear votos porque son lagartos que se comprometieron alguna que se declaró alguna vez garzón yo soy el representante legal del barcino oiga pues ni para esa representatividad ya alcanzó oiga pues bueno pues ni para esa para esa representación ni para ya alcanzó pero resulta que es que ese mismo candidato garzón llegó ahora 20 días a Villaluz y manifestó lo mismo Juan lo que pasa es que casi uno ni las quiere tocar pero las tiene que tocar como se le ocurre al candidato ese candidato decir en Villaluz donde fue el más malo donde atropelló más la comunidad donde los dejó más solos ir a decirle allá que oiga lo mismo que dice el concejal que es que en ese cuatro años en ese cuatro años no lo dejamos trabajar yo le pregunto a usted concejal sería que yo en ese cuatro años fui concejal de este municipio yo en ese cuatro años no fui concejal entonces que no venga ese señor a tratar de enlodar el nombre de uno que porque uno no le aprobó los proyectos yo no era concejal entonces hasta donde la mentira cual como la quieren ocultar o es que la quieren manejar de la misma manera yo no era concejal pero me quieren meter al paquete como si yo estuviera aquí tomando decisiones y deliberando miren los como son de corto de mente pero la tienen pervertidamente para lo para lo que les convenga cierto son unos pervertidos mire en la y les quiero mostrar mire que es que uno andar con las cosas es muy bueno mire estos estos aquí en esta parte están los antes y los después de lo que era San José con sus viviendas en este otro solamente les quiero mostrar los que dicen ahí va vías del corregimiento de San José antes y después antes y después mire y aquí hay intervenciones de escuelas de viviendas mejoramientos de colegios vivienda nueva mejoramientos de vivienda atención a la tercera edad a la infancia a los restaurantes escolares sí se hizo nueva pero por qué porque ese ingeniero ese gran ingeniero la dejó caer dejó caer no pero es un descaro ya hombre oiga por Dios este este retarda hombre mire mire que quedó bien entonces dejemos caer una 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 escuela un hospital dejémoslo caer para que lo hagamos nuevo oiga dice que eso está muy bien hombre lo que dejaron lo que invirtieron en San José lo pudieron haber invertido en otra institución educativa porque qué era lo que estaba requiriendo concejales que le quitaran una filtración que tenía la escuela o el colegio pero él siendo ingeniero tan conocedor de la situación le parecía mejor déjalo caer además en esta misma revista mírenla en esta que muestra tanto Garzón vean en esta hay esto y yo lo tengo de esta misma tomada aquí concejales porque es que si ustedes dicen no le mintamos al pueblo entonces le damos que es lo que están mintiendo Juan y Carlos esta es de esta misma revista de Coquito mira la misma revista de Coquito que le vendieron en el programa de gobierno ahora seis años a los andinos dice así vivienda rural digna digna formalización de predios rurales para facilitar a los campesinos el acceso a la propiedad privada y a los subsidios del Estado cuántas cosas trajeron del Estado y ustedes lo dijeron quién fue el que más vivienda tenía a nivel nacional queriendo Duque o no queriéndolo sí señor fue el presidente que más viviendas tuvo para dar y convidar entonces yo digo ¿por qué no trajeron estas viviendas para antes? ¿por qué no las trajo el municipio? ¿por qué no las trajo el senador que tanto idolatramos pues en Andes? las puede haber traído y eran regaladas eran regaladas porque eran para el campo mira estas viviendas rurales vean y dice lo siguiente oye señores mírenlo aquí con letras rojil y verde ojalá si lo puedan leer los andinos dice así mejoramiento de 500 unidades de viviendas rurales 500 Juan durante los próximos cuatro años priorizando la atención a población en condición de discapacidad ni para los discapacitados de vivienda hágame el bendito favor ni para ellos dice promoción de 200 de 200 famioteles rurales muchachos yo no sé si Juan a usted ya o Carlos a usted les tocó alguna vivienda para Buenos Aires si ya están funcionando oye 200 famioteles y aquí nos preguntamos bueno dónde está el desarrollo de Andes dónde es que para dónde es que vamos 200 oye 200 dónde alcanza la mentira y apuesto Garzón que por ahí lo deben de tener incluido en el mismo programa gobierno nuevo toda la risa si no risa oye mire la otra mentira construcción de 200 albergues para la población rural en situación de riesgo oye Juan Carlos 200 200 no hizo ni la de las seis pasqueras faltaban 11 promoción del crecimiento rural mediante la construcción de vivienda nueva vuelven y repiten lo mismo adecuación de sistemas aéreos oiga oiga aquí lo que lo que el consejal decía miren 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 adecuación de sistemas aéreos de transporte para la movilidad rural ahí es donde el filo quebrada arriba y en San José que van a hacer ese uno de allí de la queronte a la Virgen de San José allá lo están esperando sí por eso si no progresó si vio ni le metieron a las altas mentiras recuperación del sistema de puentes municipales puentes puentes ¿cuántos? uno de 7 mil millones implementación de los huertos leñeros y fogones ecológicos ¿cuántos fogones hicieron? ¿dónde están esos fogones? solamente la mente pervertida de un ser humano que quiere engañar a la gente implementación oiga oiga y se enojan por ahí que porque el doctor Germán Vélez habla de cerdos de unas de unas vacas de unos pollos de unas gallinas y miren lo que es aquí implementación de especies menores en la UAF aves conejos y cabras aguas conejos y cabras ¿qué pasa? van a expir las cámaras bueno ya yo creo que ya va a terminar implementación de cocina industrial oiga las industriales para la transformación de productos agrícolas por grupos organizados en bienes de consumo ¿dónde quedaron estas? solamente aquí la vamos a tener para irles refrescando la memoria porque tiene memoria gato y señora secretaria le pido ya para las cámaras que por favor ah si por ahí uno que le decían cerebro de pollo pero ya ese hombre lo transformaron ya es inteligente Mónica también a planeación y a a la EPA para cuando se le va a dar inicio porque dieron que era a mitad de este mes a la intervención de la avenida Medellín con el plan maestro a contra el cantarillado que es lo primero que se va a hacer listo entonces por favor una respuesta clara aquí al consejo antes de que terminen este periodo andinos usted nos disculpará pero esta es la bendita realidad que se vive en nuestro municipio ya los generales antes de una palabra bien o mal creo que estamos haciendo bien las cosas y Mónica una tarea para usted me trae por favor esta semana el listado de todos los proyectos presentados por esta administración todos y cuántos le hemos aprobado a esta administración a ver si ahí es donde cabe decir que es que somos o la oposición o verdaderamente le estamos haciendo honor a la palabra que utilizamos cuando nos posesionamos ser independientes muchas gracias feliz día para todos gracias a usted concedan antes de despedir las cámaras Mónica no, no dije nada hablar con el personero el personero el personero le escribió a Eldagran con la posibilidad de que vinieran al recinto municipal para dar claridad o revisión a lo de las torres de Villavier en la reunión pasada que estuvimos los concejales Carlos y persona Pedro Cardona que estuvimos en Viva se acordó que fue el Eldagran quien declaró pues la urgencia manifiesta ya por lo tanto es el Eldagran quien tiene que venir a verificar para ver si autoriza que las personas de esa torre puedan nuevamente ocuparla entonces por favor que el personero como va el proceso le agradecemos a las cámaras de Opán Televisión muchas gracias por acompañarnos a la comunidad andina continuamos en sesión secretaria señor vicepresidente según primero de esta manera se ha agotado el orden del día agotado el orden del día levantamos la sesión y quedamos citados para mañana a las 10 de la mañana no madruguen mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.